Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto grado de primaria para darle continuidad a las clases de matemática. Como lo pueden observar en el monitor, hoy vamos a trabajar con los números hasta la centena de millón. Claramente nosotros hemos visto toda esta clase en lo que es nuestra parte del área, nuestro libro de área. Entonces es importantísimo que siempre, como se los digo, recordarles que tenemos que estudiar ¿qué cosa? Tenemos que estudiar mucho, mucho definiciones. Si nosotros no estudiamos definiciones, entonces va a ser bastante complicado que nosotros podamos entender, ¿no? Entonces vamos a tratar de que cada vez que el profesor esté impartiendo la clase de área, usted esté muy atento porque esto es lo que prácticamente nosotros vamos a ver siempre, ¿ok? Así que mucho cuidado con eso. Muchas gracias Nicolás por la información que me acabas de dar, no me había dado cuenta, ¿ok? Muy bien, entonces seguimos, seguimos. Vamos a tratar de que la clase nos quede bien de acuerdo a lo que usted ya ha aprendido. Dice, números hasta la centena de millón. Ya nosotros hemos estudiado estas definiciones, pero nunca está de más seguirla repasando. Sabemos el tablero posicional, el valor posicional de cada número. Por ejemplo, tenemos un tablero y sabemos dónde está la unidad, la decena, la centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Tenemos la unidad de millón, decena de millón, centena de millón, o sea, todo esto lo tenemos, o lo deberíamos de tener claro, ¿verdad que sí? De acuerdo a nuestras participaciones en las prácticas, en las definiciones. En una descomposición polinómica, también lo hemos visto, que dice que, por ejemplo, con 85.694, podemos hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Si tenemos cinco números, yo se lo explicaba, ¿no? Cinco números. Nosotros hacemos el valor independiente, o el término independiente, a un lado, y decimos entonces, este es x a la 4, x a la 3, x a la 2, ¿verdad? Y x. Entonces cada uno va a tomar una posición, y eso obviamente ya lo vamos a ver más adelante. Profesor, ¿y el número de Capricúa también nos lo dio? Por supuesto, hablábamos de que se leía de adelante, para atrás, idéntico que de atrás para adelante, ¿verdad que sí? Nada complicado. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con el primer ejercicio, de acuerdo a lo que hemos aprendido en el libro de área. Vamos a ver qué pasa si decimos lo siguiente. Escribe números que representan la cantidad en cada... en el abaco, perdón, disculpen. Entonces tenemos el primero. Vamos a ver. Recuerda una cosa, todo con teoría, ¿verdad que sí? Todo con teoría. En el A, dice, tres unidades de millón. ¿Dónde está la unidad de millón? Buscamos la unidad de millón. ¿A qué equivale? Sí, dígame. Perdón, disculpa, no escuché. Estamos en la página 40, cuando empezamos se lo habíamos dicho, ¿verdad que sí? Muy bien, seguimos entonces. Muy bien, entonces dice, tres unidad de millón. Unidad de millón. ¿Cuántos ceros habrá ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces sería el tres, ¿verdad que sí? ¿Y cuánto? Uno, dos, tres, uno, dos, tres. O sea, tres millones, ¿verdad que sí? El otro es cinco unidad de millón. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos ceros? También, ¿verdad que sí? Seis, lo acabamos de contar al principio. ¿Ok? Ok, profesor, vamos a ver si ahora entiendo el doce decena de millón. Ok, ¿dónde está decena de millón acá? ¿Cuántos ceros voy a colocar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y siete ceros. Cuidado con eso, colocamos el doce. Y sería entonces ciento veinte millones. ¿Porque cuántos ceros voy a colocar? Siete, ¿sí o no? Lo acabamos de contar. Sería entonces doce millones. Ahora, C, M, ¿cuántos ceros? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Entonces sería veintiocho, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos ceros? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Ok, viseros están un poquito complicaditos con el material. Entonces sería dos mil ochocientos millones si contamos los ceros. Tres aquí, tres aquí, y dos mil ochocientos millones. ¿Verdad que sí? Hay que saber entonces esa parte. Se dan cuenta que no es complicado, solamente hay que tener un orden. Muy bien. Ok, profesor, ahora dice cuatro unidades de millón. ¿Pero de qué? De lo que tenemos acá, dice, observa las equivalencias de la unidad de millón y completa. Dice, unidad de millón es igual a diez decenas de mil, igual a cien decenas de mil, igual a mil unidades de mil. Entonces, profesor, ¿qué vamos a hacer? Cuatro unidades de mil. ¿A qué va a ser su equivalencia? A cuatrocientos. Ok, me dice cuatrocientos. No sé qué le pasa a mi lápiz. Ok, ahora está un poco más. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a arreglar acá. Ya que mi lápiz se está arreglando. A veces cuando hay problemas de conexión, a veces tampoco escribe. Ahora sí está escribiendo mejor. Lo importante es colocar los ceros, que entendemos ahí. Ahora dice, cuatro unidad de mil con unidad de millón. ¿Cómo será eso? Perdón, con unidad de mil. Sería entonces cuatro mil. Muy bien. Ahora dice, con decena. ¿Cómo sería? Cuatrocientos mil, ¿no? Decena nada más. Y después dice ahora, ¿con quién? Con unidad. ¿Cuánto será con unidad? Cuatro millones. Aquí multiplicamos por unidad, sería cuatro. cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, y tres. Sería cuatro millones, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora, podemos observar nuestro ejercicio número cuatro. Escribe literalmente los siguientes números. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Que escriba, ¿verdad que sí? No, me está pidiendo nada más. Me está pidiendo que escriba. Ok, profesor. Y si me dice que escriba, voy a hacerlo así tal cual. Sí, así tal cual, escribiendo. Muy bien, profesor. Entonces, vamos a ver las instrucciones y escribamos entonces lo que me dice el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Cuatro millones, doscientos treinta y cuatro mil, ciento veinte. ¡Wow! ¿Eso hay que escribirlo, profe? Sí, si usted sabe leer este término, fácilmente usted va a poder hacer todo lo que ha verificado. Por ejemplo, si usted ve ese término, ese número, usted va a escribir todo lo que verificó. Es decir, cuatro millones, doscientos treinta y cuatro mil, ciento veinte. Muy bien, eso es lo que va a escribir. Siempre va a ir viéndolo poco a poco, ¿ok? Y ahora le vamos a dar chance para copiar, no se preocupe. Dice así entonces, ok, profe, vamos a ver, ¿cómo se escribe? Cuatro millones, así como lo está leyendo en números, lo va a escribir en letras. cuatro millones, doscientos, doscientos, treinta, treinta y cuatro mil, treinta y cuatro mil, ¿no? Doscientos, treinta y cuatro mil, ¿y qué dice el otro pedacito? ¿Y qué dice el otro pedacito? Ciento, muy bien, ciento veinte. Ahí está, es un ejercicio que usted lo puede resolver sin ningún problema. cuatro millones, cuatro millones, doscientos, treinta y cuatro mil, ciento veinte. Dígame. No importa, así como lo está haciendo el profesor, se sale de la línea, no hay problema, ¿ok? o escribe más pequeño, no hay problema. El profesor solamente quiere que usted sepa leer la cantidad. Ahora dice así, mucho cuidado, sesenta y cuatro millones, ciento veinticinco mil, seiscientos, es una parte sencilla también, pero si lo sé leer, si sé leer la cifra, me va a causar una buena sensación la escritura, ¿ok? Si yo no sé leer la cifra, obviamente la escritura me va a salir mal, pues obviamente me va a salir mal. Entonces, vamos a tratar, chicos, de verificar eso para que no tengan problemas, pues eso es algo completamente sencillo, pero que usted puede de alguna manera manejarlo, ¿ok? ¿Cómo profesor? Aprendiendo de pronto desde el número más pequeño, escribe cien, escribe veinte, escribe treinta, doscientos, quinientos, mil, dos millones, y así va poco a poco soltando la escritura. Dice así, entonces, sesenta y cuatro millones, sesenta, sesenta y cuatro millones, ¿no? Millones, ciento veinticinco mil, ciento veinticinco mil, seiscientos, y ahí queda, ¿no? Seis, ¿vieron que no es difícil? Solamente hay que manejar la cantidad y se acabó. Nada complicado. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la lectura del número como tal, y después la escritura se nos va a ir muy fácil, ¿ok? Así que para la próxima, que se les aparezca algo así, ustedes siempre atentos al número correspondiente para que les sea fácil hacerlo, ¿ok? Dice así ahora, escribe el valor relativo de la cifra cinco en cada número, el valor relativo de la cifra cinco, ¿ok? Entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, el valor relativo de cada cifra. Mire, aquí está el cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí está el cero, ¿no? Cada uno en su cifra, ¿no? Vamos a ver entonces, profesor, cómo quedaría. Cinco por cuánto? A ver, ¿quién me dice? Escribe el valor relativo de la cifra cinco en cada número. En este caso sería cinco, hablábamos de centenas, cien, cinco por cien, ¿cuánto es? Perdón. Quinientos, ¿verdad que sí? Y ahí corresponde. ¿Cuál es el otro número? Quinientos, vamos a ver. Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay una unidad, entonces vamos a ver. Cinco por diez, cincuenta. Seguimos, ¿cuál es el otro número que sigue? Cien mil parece, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Sería entonces, uno, ¿cuánto sería cinco por cien mil? El cinco se le agregan los ceros y sería, quinientos mil, ¿verdad que sí? Y el último sería cinco, la última cifra es uno por cinco igual a cinco. Muy bien, los micrófonos chicos, hay un micrófono haciendo interferencia, por favor, cuidado. Ok, ok, ya les voy a dar chance para copiar, ok, no se preocupen. Presta atención acá, estos dos ejercicios súper sencillitos, miramos, forma el número mayor y el menor con los siguientes dígitos. Con estos dígitos vamos a formar el número mayor y el número menor. ¿Quién me dice cuál es el primer número para que sea el mayor? Nueve, correcto, ¿cuál sigue? Seis, ¿verdad? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, y diez. Ahí está para que sea el número mayor. Ahora, para que sea el número menor, uno, cero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y nueve. Y de esa manera yo puedo hacer el número mayor. Lo que tengo que hacer es ubicar los números, yo creo que no es bastante, perdón, que no es muy difícil ubicar el número más grande. Y después de eso añadirle los números mayores que le siguen. Para ubicar el menor, yo hubiese puesto el cero. Recuerden que no hay un número que sea cero mil cuatrocientos, no, ¿verdad? Por eso empezamos con el uno. Uno, cero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve. Para que se haga el número menor. Y de esa manera yo tengo 20 puntos ya ganaditos, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a ver la des... Compón cada número según el valor posicional, de cada dígito. Otro ejercicio sumamente sencillo, pero bastante fácil, ¿verdad? Aquí dice 175,634. El número más grande sería 100,000, ¿sí o no? A ver, yo voy a tratar de hacerlo con esto porque no sé qué le pasa a mi lápiz, que de verdad me está complicando la escritura un poquito. O es el mago que se está echando a perder. Ok. Vamos a ver. Dice así. Primero, 100,000, ¿verdad que sí? Más. ¿Cuál es el otro número? El 70,000, ¿verdad que sí? Según lo que hemos estudiado. ¿Cuál es el segundo número? El tercero, perdón. El 5,000, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el otro número? Perfecto. El 600 más. Correcto. Más. ¿La unidad qué es? ¿Cuatro? ¿Cómo tres? Cuatro es la unidad, ¿verdad? Cuatro. Acuérdense que esto lo vimos en el libro de área, ¿verdad que sí? De todas maneras, bueno, vamos a seguir estudiándolo en el otro ejercicio que vemos a continuación. Para el que no entendió, vamos a ver el que sigue, ¿ok? Dice así. Ok, profesor, 9,200, 1,874. Si yo sé leer eso, perfecto. ¿Cuál es el número más grande? El millón, ¿verdad? Sería 9 millones. Sería entonces 9 con 6 ceros. Ok, más. Ahora viene, ¿qué viene? El 200,000. ¿Sí o no? Más. Ahora, ¿qué viene después del 200,000? El 800. Más. 70 más 4. Dese cuenta que poco a poco usted lo va diciendo, pero siempre al principio le cuesta un poquito. ¿Por qué? Porque hay que ir trabajando en eso, ¿ok? En identificar el número para que nosotros claramente podamos observarlo. Si yo puedo identificar el número, ya está hecho el ejercicio, ¿ok? Muy bien. El otro es 540 millones, por lo tanto, será 500 millones, más. 40 millones. 40 millones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ver, 40. Muy bien. Más. 40 millones sigue 500,000. ¿Verdad que sí? 500,000. Más. Luego dice 79,000. Entonces viene 70. ¿Ok? 79,000. Ahora, ¿qué viene? 9,000. ¿No? 9,000. Más. ¿Qué viene ahora? 400, correcto. Por último, más 50. Y obviamente la unidad es 0, no se coloca, y ahí quedaría el ejercicio. ¿Se dan cuenta? Son ejercicios que, si yo reconozco las definiciones, me va a ir muy bien, ¿ok? Si yo no reconozco las definiciones, difícilmente vamos a poder trabajar, ¿ok? Así que bueno, espero que hayan entendido en su totalidad. De verdad que sí, ha sido una clase muy entretenida. Ya vamos a copiar lo que nos falta.